Firmó Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua convenio con Instituto de la Mujer y DIF en Meoki. Alertan en Colombia por peligro de desplazamiento de al menos 500 personas. Se unió Comisión del Distrito Federal a la campaña Free Walls en defensa de las personas migrantes. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, firmó un convenio de colaboración con el DIF Municipal y el Instituto de la Mujer en el municipio de Meoki con el objetivo de conjuntar esfuerzos para combatir las diversas formas de violencia que sufren las mujeres del municipio. A partir de este convenio se ofrecerán talleres, conferencias y cursos para avanzar en el proceso de respeto a los derechos humanos. El Ombudsman chihuahuense expresó que se está impulsando en los ayuntamientos donde no hay instancia de la mujer a trabajar en esa área tan importante y vulnerable de la sociedad. Además explicó que hay nuevos conceptos en materia de derechos humanos a nivel internacional que se puedan aprovechar y aterrizar, así como una necesidad importante de que el presupuesto de egresos se desarrolle con perspectiva de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a las autoridades municipales y departamentales ante los hechos violentos que tienen en riesgo desplazamiento a por lo menos 500 personas en zonas rurales de Buenaventura y litoral de San Juan. En un comunicado el organismo alertó que además del confinamiento es latente el riesgo de desplazamientos masivos de comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en las cuencas de los ríos Calima y San Juan, debido a la presencia de hombres armados que han intimidado a la comunidad, por lo cual la Defensoría llamó a las autoridades para atender y brindar seguridad y apoyo a estas personas. Para proteger y visibilizar los derechos de las personas migrantes en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se unió a la campaña Free Walls promovida por organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales con el propósito de impulsar la inclusión social y promover la interculturalidad a través de la intervención artística del espacio público. En conferencia de prensa realizada en el Senado de la República, la Ombudsperson capitalina Perla Gómez Gallardo anunció que este organismo creará una relatoría para la atención de personas migrantes a su paso por la capital del país. Explicó que localmente se pueden hacer santuarios o corredores humanitarios donde se brinde atención y apoyo a estas personas desplazadas de sus lugares de origen para borrar de sus rostros la angustia que les implica migrar en condiciones inciertas y peligrosas. La Defensoría del Pueblo de Perú presentó el reporte de conflictos sociales número 155 correspondiente al mes de enero de 2017, en el que se registraron 214 conflictos. En dicho reporte se mostraron también 44 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 13.6% corresponde a conflictos sociales. Frente a los conflictos registrados, la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades correspondientes para que atiendan los ocho casos nuevos. También se alertó sobre 17 situaciones que pueden derivar en nuevos conflictos si no son atendidas oportunamente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el lanzamiento de otro misil balístico por parte de la República Popular Democrática de Corea llevado a cabo este domingo. En un comunicado, el titular de Naciones Unidas aseguró que la acción es una violación preocupante de las resoluciones del Consejo de Seguridad y que ese Estado debe regresar al pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales para avanzar hacia la desnuclearización de la península de Corea. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto.